Tenemos comunicación con nuestro analista, don Roberto Centeno. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, el tema de las pensiones. La semana pasada Escribá nos dice una cosa, luego parece que Sánchez le quiere hacer corregir, pero ¿cuál es la verdad de lo que está ocurriendo? Cuéntenos. Bueno, vamos a ver. Me vas a permitir, querido Javier, hacer un breve resumen, bueno, suficiente, de lo que esta chusma socialcomunista de analfabetos y traidores ha denominado eufemísticamente reforma de las pensiones. Y dijo resumen, querido Javier, porque la verdadera noticia que se produjo el sábado, de la que ni un solo medio ha hablado todavía, echa por tierra los planes del tirano y sus palmeros. Y la quiero explicar después. El resumen de la reforma es muy sencillo. Miren ustedes, las pensiones suben con el IPC cuando este sube y no bajan cuando baja. Se suprime el factor de sostenibilidad, que es precisamente lo que habían pactado con Ursula von der Leyen, con Bruselas, para bajar las pensiones. Y lo más importante, los déficits enormes que, lógicamente, se producen con esto, que en este año se han calculado 22.000 millones, pero será más, se pagan directamente con deuda. Algo que será la ruina de las generaciones futuras durante los próximos 50 años. Y quiero mencionar aquí, tú lo has mencionado también, el hecho lamentable y vergonzoso que no se puede dejar de mencionar, dada que fue lo que dijo el señor Escrivá, que salió anunciando el recorte, que era lo que pensaban, el recorte de las pensiones de la generación del baby boom de 1950 a 1975, como tú has dicho, y después de la bronca y los dos guantazos que la reó el sátrapa, salió con la cara de tonto al día siguiente a decir que, bueno, que se había equivocado porque había tenido un mal día. Mira, Javier, para terminar esta parte y empezar con lo que ha ocurrido este fin de semana, me vas a permitir definir a Escrivá en Román Paladino, que como decía el arcipreste de Ita, el Román Paladino es el lenguaje en el que la gente suele hablar de su vecino. Mira, Escrivá, no sé si me oyes o no me oyes, pero espero que alguien te lo diga. Eres un mierda, eres un miserable, eres un cobarde, como un ministro que se supone que sabe las cifras, se baja los pantalones ante un sátrapa por seguir siendo ministro. Don Roberto, la elección magistral de Román Paladino ya ha sido suficiente. Nos ha quedado claro cuál es su opinión del ministro, con lo cual vamos al grano, por favor. Lo importante, porque todo esto se queda en nada. Miren ustedes, en Bruselas no se mueve nada, pero nada es nada, hasta que no se celebren las elecciones alemanas el próximo 26 de septiembre. La CDU, es decir, el partido que está gobernando ahora, el de Merkel, ha elegido a un centrista, Armin Laschet, como, digamos, candidato a la presidencia de Alemania. Bien, pues Wolfgang Schaue, que por si no lo saben ustedes, ha sido exministro de finanzas de toda la vida y ahora es presidente del Parlamento alemán, para que intenten ustedes localizarlo visualmente, es una persona que va en silla de ruedas, pero que tiene una mala mail que no se puede usted, y manda, como no saben ustedes. Bueno, ha hecho unas declaraciones incendiarias diciendo que se han acabado las compras de deuda del Banco Central Europeo, que las últimas serán en 2021 y ya veremos 2022, pero desde luego en 2023 ni un solo céntimo. El tema que mencionó específicamente Schaue a los países del sur. Armin Laschet, el candidato, ha confirmado también este fin de semana, este sábado, ha confirmado las palabras de Wolfgang Schaue. Y el tema era tan gordo que toda una serie de periodistas que había allí salieron corriendo para Bruselas. Esta mañana han estado en la comisión, no sé muy bien si con Ursula von der Leyen o no, para confirmar o desmentir la noticia. Y en la comisión, no sé quién, pero como el próximo miércoles vuelo a Bruselas, y espero contarle a usted en el programa del viernes, si Dios quiere, lo que pasa allí de verdad, porque estaré en la comisión, han confirmado que no se va a dar este dinero. Sí, porque don Roberto, corríjame si me equivoco. Cuando empezó la pandemia, tanto Alemania como los llamados países frugales, dieron un poquito de barra libre para que los países del sur hicieran gasto, pero da la impresión de que ahora están ya hartos de esa barra libre y tanta deuda y déficit no les está gustando nada. Van por ahí los tiros, ¿no? Bueno, totalmente. Hombre, usted lo ha dicho, como siempre, usted emplea un lenguaje mucho más educado que el mío, y ha dicho que parece que... Bueno, es que dieron dinero a Cascaporro. Esta chusma de aquí, el año 20, se endeudó con el Banco Central, nos endeudó a los españoles y a las generaciones futuras, en 157.000 millones de euros. Y hasta el día 31 de mayo, nos habían endeudado en 50.000. Ahora, a final de año, ya ni les cuento, porque la cifra que se pensaba era en 120.000, pero si le van a cascar los 22.000 millones del déficit de las pensiones, estaríamos en 140.000. Por lo tanto, lo que han dicho es que se acabó lo que se daba. Es decir, que esta barra libre no es que vaya a ser más dura, es que se ha acabado. Eso es lo que ha dicho Schaube y eso es lo que ha confirmado Armín. Quiero decirles que esto es si gana el CDU, que son los conservadores los más proclives a dar dinero a los países del sur, porque si ganan los otros, los verdes y la izquierda, entonces es que ni un chavo le van a dar. Bueno, esto, como comprenderás, querido Javier, rompe completamente el esquema del tirano de la Moncloa, porque él pensaba que el dinero del Banco Central Europeo iba a seguir cayendo como el maná. Pero además, no en pequeñas cantidades, en cantidades inauditas. Repito, 157.000 millones que se han fundido esta chusma de canallas. Metieron el año pasado, para que lo sepan ustedes, metieron a 150.000 golfos y golfas en el sector público. Con unos salarios medios, asómbrense ustedes, señoras y señores, que votan socialista o comunista, de 40.000 euros. ¿Cuántos de ustedes que me escuchan ganan 40.000 euros al año? Y esto también viene a demostrar, don Roberto, que al final Alemania, una vez más, es la que manda en Europa, porque los frugales, Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca, no cuentan con el apoyo vital de Alemania, no consiguen llevar a cabo sus intenciones, ¿no? Bueno, total y absolutamente. Eso siempre ha sido así. Lo que decide Alemania es lo que se hace. Y punto final. Entonces, el Banco Central Europeo hará lo que diga el nuevo gobierno alemán, si es el Armin Laschet y, sobre todo, lo que diga el presidente, que este no da... Vamos, es un individuo que no se le puede llevar la contraria. Entonces, don Roberto, ¿qué va a pasar en España? Porque Pedro Sánchez no quiere ni oír hablar del pacto de estabilidad. Dice que, bueno, que venga el dinero, que cuando las cosas mejoren ya veremos. Pero si en Alemania las cosas se van a poner tan estrictas y tan tensas, lógicamente van a peligrar los fondos comunitarios que vienen a nuestro país. Bueno, no sé si van a peligrar. Yo no diría eso porque los fondos comunitarios... Es que... Es que... Y miren, lo repito, que lo he dicho muchas veces, son el chocolate del oro. Es que los fondos comunitarios vienen en seis años y nos van a dar 23.000 millones de euros este año, de los cuales netos serían 13.000. Entonces, es que eso no es nada. Por lo tanto, olvídese de los fondos europeos. Le van a venir muy bien a los empresarios a los que les toque, que serán los del cercle. Le van a venir muy bien a los marxistas ecologistas y a las feminazis. Pero para España eso no representa nada. Es mentira que los fondos europeos vayan a representar algo. Porque comparen ustedes 23.000 millones este año, que no llegarán. Que no llegarán con 157.000 o con los 140.000 que se van a fundir este año. Es que no es nada. Por lo tanto, olvídate de los fondos europeos. El problema está en que no nos vamos a poder seguir endeudando, según han dicho Schauer y Laschet, a partir del año 23 con seguridad absoluta. Y dices tú, ¿qué pasa? Pues es muy sencillo. Es muy sencillo. España suspende pagos. Es clarísimo. España tiene un déficit estructural brutal y se ha inflado a coger gente. Bueno, primero harán otra cosa. Primero van a hacer una subida de impuestos histórica y les van a robar a ustedes todo lo que tienen. Porque, además, con la nueva ley Sánchez, de seguridad nacional, de seguridad de Sánchez, ya saben ustedes que le pueden quitar a usted todo lo que tenga. Que es una ley que la hablaron el otro día, supongo que la habréis comentado en algún programa, pero que sepan ustedes que con esta ley les pueden robar a ustedes todo lo que quieran, ya no solo los impuestos. Por tanto, les van a robar a ustedes todo lo que puedan. Y después, como no será suficiente y no podrán conseguir el dinero ya en el BCE, como hasta ahora, vamos, España va a suspender pagos sí o sí. Bueno, don Roberto, ¿cuándo se va usted a Bruselas? No, me voy el miércoles por la mañana y vuelvo por la noche. Vale. Bruselas, dos horas de vuelo. Si tiene ocasión de hacer una parte con Ursula von der Leyen, ya nos contará lo que le susurra al oído. No, no me voy a hacer una parte, doña Ursula, pero sí les digo una cosa. Le vamos a escribir una carta, el grupo de economistas y profesores independientes, poniendo negros sobre blanco, el disparate y el incumplimiento brutal con Bruselas que supone esta reforma, por llamarlo de alguna manera, porque me entra la risa de las pensiones, porque es una canallada para los pensionistas y para las generaciones futuras. No le quepa duda. Pues nuestro enviado especial a Bruselas la semana que viene nos tendrá el corriente. Don Roberto Centeno, muchas gracias por sus exclusivas aquí en Los Hito Cables. Muchas gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego, buenas noches. Señor Pedrosa, las pensiones. La semana pasada se disparaba, saltaba la liebre. De repente, José Luis Escribá, yo no sé si es que pecó de inocente o le salió la sinceridad que no tiene el resto del gobierno y nos confesó que nos van a pegar un hachazo en las pensiones.